Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de mayo de 2022 y esto es La Contracrónica. Está en marcha el rodaje de una docuserie en torno a la figura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. La producción, a cargo de Sequoia y Pool Talent, está dirigida por Curro Sánchez, un joven cineasta conocido no por ser hijo de Pedro Sánchez a pesar del apellido, sino por ser uno de los hijos del guitarrista Paco de Lucía. Al parecer se comenzó a rodar hace poco, hace solo tres meses, a finales de febrero en el mismo Palacio de la Moncloa. Les queda un tiempo para terminarla, eso sí, seguirán trabajando hasta final de año y luego, ya en 2023, se estrenará por todo lo alto, coincidiendo seguramente con la campaña electoral de las municipales y autonómicas que se celebrarán en mayo del año próximo. No parece de primeras que vaya a ser una producción independiente, más bien al contrario. Todo indica que nos encontramos ante burda propaganda hecha desde la misma presidencia del gobierno de cara a unas elecciones que, según los sondeos de intención de voto, Pedro Sánchez tiene cuesta arriba. Esta semana Rubén Arranz revelaba en el diario Voz Populi que Andrés Varela Entrecanales figura como apoderado de la productora Pool Talent. En principio, nada normal. Varela Entrecanales es un empresario, un completo desconocido para la opinión pública, o mejor dicho, lo era hasta que hace cuatro días nos enteramos de que Prisa, la empresa editora del diario El País, el más cercano al partido del gobierno y al propio Pedro Sánchez, había realizado cambios en su accionariado. Según anunció la propia empresa, el 7% del capital acababa de pasar de Telefónica a una sociedad limitada de reciente creación llamada Global Alconada SL. Andrés Varela Entrecanales es administrador único de esta sociedad. Varela Entrecanales en el pasado fue representante de Globo Media, una gran productora audiovisual de la que era socio José Miguel Contreras, que vendió hace solo tres meses su propia productora, la coproductora se llama, al Grupo Prisa. Los vínculos entre la producción de esa docuserie, Pedro Sánchez y el entorno de los llamados visitadores de la Moncloa es tan evidente que negarlo sería de necios o de desinformados. No es extraño de cualquier modo que Pedro Sánchez y la propia Prisa, un negocio menguante a la vista de cómo ha ido evolucionando su facturación en los últimos diez años, vayan tan de la mano y se preparen para lo que promete ser un último año de infarto en la Moncloa. Todo se ha torcido para Pedro Sánchez en los últimos meses. Los escándalos se acumulan, la debilidad parlamentaria se deja sentir más que en ningún otro momento de la legislatura, el Partido Popular se ha fortalecido en las encuestas tras la llegada de Alberto Núñez Feijo y la situación económica es mala y podría ser mucho peor a final de año. Sánchez lo fía todo a la propaganda y a los servicios de un entramado mediático que ya sirvió antes a Zapatero, pero que no es ni sombra de lo que fue. Pues bien, para hablar de todas estas cosas, hablarlo ya con mucha más calma, nos acompaña en la contracrónica hoy Rubén Arranz, que ya pasó por el programa hace unos meses y que sigue de cerca todos los enredos mediáticos en España, que son muchos más de los que a menudo parecen. Tengo al otro lado de la línea telefónica a Rubén, a Rubén Arranz. A Rubén ya le conocéis los habituales porque estuvo con nosotros hace tres meses. A principios de marzo estuvimos hablando sobre el tema este mediático en la guerra de Ucrania. Nada más empezar, esto fue a principios la primera semana de marzo, si mal no recuerdo, y hablamos sobre cómo se había enfocado mediáticamente la invasión de Ucrania. Fue la verdad un programa que a mí me gustó mucho y me conjure para que volviese. Pero no solo yo, vosotros que estáis al otro lado todos los días, me habéis pedido en varias ocasiones que traiga más veces a Rubén Arranz porque muchos de vosotros empezasteis a leer a Rubén a raíz de aquel programa, le descubristeis, de lo cual la verdad me precio porque os lo recomendé encarecidamente. Quienes no le conozcáis lo tenéis en Voz Populi, Rubén Arranz, como suena, sin más ni más. Nosotros los hispanos no necesitamos deletrear porque hablamos como escribimos, no tenemos el problema del spelling, ya sabéis. Bien, pues tengo, como os decía, a Rubén al otro lado del teléfono. Muy buenas, Rubén, ¿cómo estás? Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros otro día más. Bueno, Rubén, creo, me ha dicho un pajarito que estás deseando ver la docuserie sobre Pedro Sánchez que bien podrían titular Pedro Sánchez Superstar, ¿no te parece a ti? Sin duda, lo que más me preocupa ahora es que hasta 2023 no la podremos ver, pero la verdad es que ya cuento los días, me he puesto una alarma incluso para el día que se estrene. Espero que la venda la Netflix, como parece que quieren, porque así tendrá alcance mundial y todos podrán conocer por los grandes éxitos de nuestro gran presidente del gobierno, que también tiene la economía del país, que también tiene la política y digamos que también se está enfocando en la resolución de los problemas, sobre todo los suyos, por supuesto, porque desde luego, desde que entró hasta que salió, va a haber una diferencia en su nivel de vida muy importante. La caridad bien entendida empieza por uno mismo, ya lo sabes, ¿no? Efectivamente. Esto Pedro Sánchez se lo apuntó con letras doradas el día que entró en la Moncloa y dijo, pues mira, ya el día que salga de aquí voy a empezar por mí mismo. Luego ya de paso, si me queda tiempo y ganas, pues ya veré si se mejora la vida de lo que me rodea. Pero vamos, ningún político, jamás, nunca, no ha existido en la historia, un político que haya antepuesto intereses ajenos a los propios. Digo ningún político y ninguna persona, todos, y eso es perfectamente lógico, anteponemos nuestros propios intereses a los intereses de los demás, a no ser que seamos, qué sé yo, la madre Teresa de Calcuta o algo así, esa gente admirable que de vez en cuando aparece. Lo normal es eso, aunque con los políticos tendemos a darles un crédito casi casi inagotable, una suerte de visa oro cuando les votan, ¿no? Este no va, sí, ya a partir de ahora, exclusivamente, no solo va a hacer lo que nos ha prometido, sino que además se va a preocupar mucho más de nosotros que de cualquier otra cosa. En el caso de Pedro Sánchez no está siendo así, y como no está siendo así de una manera bastante visible, porque, en fin, las cosas están como están, su gobierno se tambalea, se tambalea desde hace tiempo, pero los últimos dos o tres meses han sido especialmente tambaleantes. Aparte de eso, nos hemos metido en una crisis económica, el crecimiento, que tampoco es que fuese gran cosa el año pasado, este año se ha gripado a consecuencia de la inflación, de la subida en el precio de los combustibles, del gas natural, etcétera. Bueno, ha subido el precio de todo, pero de los combustibles especialmente. Bien, todo esto al final crea un estado de ánimo negativo. Y Pedro Sánchez, en lugar de, qué sé yo, por ejemplo, bajar un poquito los impuestos de la gasolina, cosa que agradeceríamos, pues lo que ha pensado, que había puesto en marcha, que podría interesarnos a ti y a mí, al resto de españoles, es ver cómo vive en la Moncloa. Y eso es de lo que dirá, entiendo yo, este documental, una docuserie, exactamente no sé cuántos capítulos tendrá, que lo mismo nos cascan 26 capítulos, que es una posibilidad dirigida por Curro Sánchez, que es el hijo del guitarrista, un genio absoluto como era Paco de Lucía. Bien, Curro Sánchez es, digamos, un técnico, él se limita a hacer la serie que le han encargado, pero detrás de esta docuserie que desconocemos el título, yo propongo lo de Pedro Sánchez Superstar, pero vamos, quédense con el que más les guste. Este Pedro Sánchez Superstar estaría muy bien. Pero vamos, que detrás de esta docuserie hay algunos nombres que si los empezamos a poner en relación, ¿qué es lo que hiciste tú esta semana en Voz Populi? Empiezan a saltar algunas alarmas, ¿no? Claro, aquí yo creo que es muy importante enterarse de cómo funcionan las cosas y al final aquí hay personas que nunca dan puntadas en hilo. Por ejemplo, una de las productoras de la serie es Secuilla. Secuilla es de Raúl Berdonés, que era un chico humilde de Granada, que la verdad empezó a crecer en el mundo de la producción audiovisual, porque otra cosa no, pero no se le puede negar que no sea completamente inteligente. Es muy listo, es una persona muy lista y entre otras cosas lo que vio, que para crecer en su negocio en Madrid tenía que rodearse de personas que tuvieran voz y voto en Madrid. Entre otras cosas, en 2011 fichó Miguel Ángel Rodríguez, que sabe que es más listo que él todavía para su productora, para su consejo de administración. Yo creo que fue vicepresidente, pero no lo tengo muy claro, no recuerdo muy bien el dato. Y esta productora, que fichó Miguel Ángel Rodríguez, obtuvo una licencia de televisión cuando Rajoy estaba en el gobierno, porque Raúl Berdonés también se hizo bastante amigo de Soraya Sala de Santa María, a través de algún personaje que, bueno, que es mejor no citar. Y ahora, que está Pedro Sánchez de Moncloa, pues hay que trabajar para el PSOE. Este hombre ha trabajado para diferentes administraciones. Explota la televisión autónoma de Murcia, también, bajo el gobierno del Partido Popular. Y ahora es una de las productoras que está detrás de esta producción, que es la de Pedro Sánchez Superstar, como yo también he considerado que se tiene que llamar. Ahora bien, es curioso porque son dos productoras, como bien decías, bien informado, Curro Sánchez, el hijo de Paco de Lucía, es el director. La otra productora se llama The Pool, y digamos que uno de los representantes del apoderado de esta sociedad en el registro mercantil, siempre hay que ir al registro mercantil. Tú seguro que además has visto The Wire, sabes que siempre está, la verdad, cuando se sigue el rastro del dinero. Cuando sigues el rastro del dinero, cuando ves el registro, ves que hay un tal Andrés Varela en tres canales, que es uno de los productores de la serie también, que está detrás de la productora The Pool Talent Management. ¿Qué ocurre con esto? Pues que Andrés Varela casualmente se encuentra a la cabeza de un grupo de inversores que ha aparecido de la nada para invertir en el grupo Prisa. Esto es como si yo te digo, te prometo que si me das hoy 100.000 euros, dentro de un año te voy a conseguir que de esos 100.000 haya 3 euros, o haya 20 euros, o haya 100 euros. Es decir, que hayas perdido la mayoría. ¿Quién invierte en Prisa? Gran pregunta. ¿Por qué invierte en Prisa? Gran pregunta. Lo cierto es que en los últimos 20 años ha perdido el 99% del valor en bolsa de la empresa. Es decir, es una inversión nada interesante. Y Andrés Varela y un grupo de inversores han comprado un 7% de la participación en Telefónica. Ahí no sé realmente si tengo que recapitular para que se entienda, Fernando, pero al final vemos el grupo Prisa, que es el grupo institucional que siempre ha estado más adscrito al Partido Socialista, el documental de Pedro Sánchez y empresarios que ganan bastante dinero siempre adscritos a los gobiernos socialistas cuando están en Moncloa. Es decir, no sé si se ve, si se aprecia que hay una especie de grupo, de élite, de personal de confianza, que digamos que está por encima del bien y del mal en ese sentido y que al final siempre que hay un gobierno de un chino o de otro, ahora estamos hablando del PSOE, pues se sitúan cerca del poder y ganan dinero gracias al poder. Y ahora si quieres hablamos de más personajes, pero creo que es una buena forma de introducir este tema. Lo que me está dando a mi ganas es de hacer una docuserie, pero sobre todos estos personajes y no sobre Pedro Sánchez. Ya sabes tú aquello, lo habrás escuchado alguna vez Rubén, que decían hace tiempo que el Partido Socialista, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, es el partido que más se parece a España. Y Prisa es el grupo mediático que más se parece al PSOE. Por lo tanto, hay que leer el país porque sí, es el diario de la transición y de todo lo que ha venido después. Un diario y un grupo de comunicación, Prisa, que llegó a ganar muchísimo dinero y a facturar muchísimo más, pero que desde hace unos 10 años aproximadamente está gripado. Es un grupo que hace 10 años su facturación se acercaba a 3.000 millones de euros y hoy ronda los 700 millones de facturación. Te estoy hablando. Que sus negocios principales, como son la SER y el país, pues ya no son lo que eran. Pero aún con todas, se mantiene extraordinariamente cercano, más que nunca, yo creo, al inquilino de la Moncloa. En este caso, a Pedro Sánchez. Y tal y como nos cuentas de este hombre, al que, por cierto, me gustaría conocer Raúl Berdonés, porque es de este tipo de personas que saben estar en dónde deben, con quién deben y cuándo deben. Es decir, estuvo con Soraya, de infausto recuerdo, y ahora pues está con quien tiene que estar en la Moncloa, nada más. Con lo que se conoce como los Migueles, así en los ambientes capitalinos, ya sabes, Contreras y Barroso, los visitadores de la Moncloa, que se decía en tiempos de Zapatero, no sé si lo recordarás. Bien, resulta que estos siguen visitando la Moncloa con la misma frecuencia. No sé yo si toman el té o toman café de especialidad, pero el hecho es que siguen estando por ahí, de aquí para allá. Son mucho más listos, además, que otros visitadores que han ido cayendo por el camino y, al final, parece ser que Pedro Sánchez se ha entregado a ellos, de cara a renovar el año que viene. Yo recuerdo que el 19 de marzo, día del padre festivo del año pasado, era viernes. Eso significa que es doble festivo. Ese día hubo un hecho relevante, se comunicó al mercado, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores Española, que es el regulador de los mercados, que Miguel Barroso volvía como consejero en Prisa. Venía como consejero dominical, que significa que es consejero en representación de una empresa, que es un fondo de inversión, que es el principal accionista de Prisa. Prisa ya no es de los Polanco, es de este inversor que ha ido comprando acciones de otros que la querían dejar, que ha invertido 300 millones de euros en la compañía. Que es un hermenio, es un ciudadano hermenio. Correcto. Josef Urgulian se llama. Exacto, eso es. Entonces, lo que ha visto es que hubo una buena forma de rentabilizarla, a sabiendas de que el PSOE S.A., que es como yo llamo a los empresarios que están siempre más o menos alrededor del PSOE cuando está Moncloa, pues eran tenedándolos el control. ¿Por qué esa decisión de devolver a Barroso, Miguel Barroso, al Consejo de Administración se tomó un viernes 19 de marzo con todos nosotros despistados? Pues porque era una decisión bastante polémica. ¿Por qué? Pues por lo que bien decías, Fernando, porque Miguel Barroso y José Miguel Contreras eran los que se conocían como los Migueles y como los visitadores de Moncloa, los visitadores, que ese nombre no se lo pusimos nosotros, se lo puso Juan Luis Cebrián porque se sentía atacado, porque un grupo de empresarios de izquierda estaban haciendo sombra a prisa. Entonces, es que yo no sé si se entiende por qué es una cadena de nombres, es una cadena de nexos muy amplia. ¿Qué ocurre? Pues José Miguel Contreras tiene una productora, que se llama La Coproductora. José Miguel Contreras es accionista de eldiario.es y también es accionista mayoritario de Infolibre, que son dos diarios de línea progresista que también, pues digamos que no son para nada maltratados por el gobierno cuando reparte publicidad institucional. José Miguel Contreras tiene una productora que... Bueno, ellos tampoco maltratan al gobierno, ¿eh? Hay reciprocidad exquisita entre unos y otros. Exacto, pues José Miguel Contreras, que es uno de los fundadores de Globomedia, que ganaron muchísimo dinero con series como Médico de Familia, también está Daniel Ecija, Emilio Aragón, eso se lo vendieron a Jaume Arrouris. Te suena a Jaume Arrouris también, que también era uno de los empresarios progresistas más... Pues no sabría que decirte, fíjate lo que te digo. No sabría que decirte. Pues cuando esa productora la quisieron vender, se la compró Arrouris. Bien, el vende a esa productora, montó la coproductora, y la coproductora le ha vendido una participación mayoritaria ahora, ¿a quién? Al Grupo Prisa. Es decir, al Grupo Prisa le ha dado unos millones de euros que nunca le han revelado la cantidad a José Miguel Contreras, a cambio de crear un proyecto para hacer vídeos a imágenes y semejanzas de The New York Times. Siempre lo hacen igual, la verdad. ¿Quién es el principal responsable en Prisa de eso? Fran Llorente, que era el jefe de informativos, que Miguel Barroso nombró para controlar los televisión española cuando Zapatero llegó a Moncloa. ¿Y quién es la directora del país? La directora del país es pepabueno. La directora del país es pepabueno. Sí, la directora del país está hace no mucho tiempo. Bueno, aquí lo que tenemos es, ya tenemos título para esta nueva película, va a ser, hay que hacerle un homenaje al cine clásico, Network, un mundo implacable de Cindy Loomis de hace ya 40 años, porque aquí lo que tenemos es una Network en toda regla. Es decir, son siempre los mismos nombres. La primera vez que escuchas toda esta historia, todo este fregado, la verdad es que te pierdes un poco, luego ya más o menos vas encajando las piezas. Al final es un poco lo de menos. La verdad, todo se ha dicho que el presidente del gobierno, en este caso un presidente sitiado, eche mano de lo que le queda de cara a unas elecciones que se le presentan muy complicadas, es normal. Ahora bien, es bueno saberlo, es bueno saber que está en cierto modo, está en las últimas, que tiene los escándalos que se le van acumulando, el del CNI y el caso Pegasus ha sido el último de ellos, pero vamos, el último hasta la fecha vendrán unos cuantos más. Tiene unos socios que están haciendo la guerra por su cuenta, no sé si escuchaste ayer a Alberto Garzón, que es ministro del gobierno, diciendo que el rey emérito era un delincuente, por supuesto, porque sí, porque lo decía él, no hay ninguna condena que avale semejante calificativo, pero hoy que era un ladrón y no sé qué. Bien, esto lo estaba diciendo el ministro del gobierno, no un activista extrema izquierda que estuviese, que sé yo, pues tocando el bongo en la plaza de mi barrio, no, no, en absoluto. Y este tipo de cosas, por no hablar de Irene Montero, que va a titular diario. Luego tenemos a los socios independentistas, que están en lo mismo y especialmente enfadados ahora, después de lo de las escuchas. Vamos que las cosas no le marchan bien, tiene muy pocos diputados, solo 120. Esto se dijo desde noviembre de 2019, el 10 de noviembre de 2019, esas elecciones, caray, yo lo dije aquí en la Contracrónica, va a sudar tinta China, porque sacar adelante un gobierno, no sé, cuatro años de gobierno y mantenerlo con 120 escaños propios, luego con un socio tan voluble como Podemos, más luego un cúmulo de partidillos, un batiburrillo de gente variada, que te acuerdas que decían aquello de la geometría variable, bueno, pues al final la geometría variable se les ha estropeado, como no podía ser de otra manera, están de hecho ya pasando, los jueves ya no pasan leyes, porque no saben muy bien si las van a pasar o no. Y todo esto que están organizando, desde el punto de vista mediático, de unos medios muy alicaídos, todo hay que decirlo, no son ni sombra de lo que llegaron a ser en tiempos, los que ya tenemos cierta edad, recordamos lo que era un editorial del país, recordamos lo que era una campaña de la SER, se cargaba, no sé si a un gobierno, pero sí se podía llevar dos ministros por delante, sin ningún problema, sin demasiados esfuerzos, recuperando cosas como unas conversaciones telefónicas, unas entre Villarejo, el tiparraco este, que creo que sigue en la cárcel, si no me equivoco, y gente del Partido Popular de hace 10 años, que dirás, bueno, sí, quizá están interesantes, y lo están sin duda, pero creo que es más material para los historiadores, es que para los periodistas, para estudiar una época de la historia de España muy concreta, que fue hace 10-15 años, que están tirando ya con lo que les queda ante un panorama electoral que pinta negrísimo. Correcto, y a quién han utilizado para eso, pues reiteramos al Grupo Prisa, al Grupo Prisa de Miguel Barroso, al Grupo Prisa en el que, digamos, ha ganado dinero ahora José Miguel Contreras, el Grupo Prisa de Fran Llorente, el Grupo Prisa de Pepa Bueno, que es amiga de Miguel Barroso, de Fran Llorente, han utilizado esa estrategia de las grabaciones, a partir del lunes pasado, curiosamente Fiesta en Madrid, para, digamos, intentar que las personas, para mí tiene una interpretación clave eso, por un lado, para intentar desviar la atención sobre Pegasus, sobre cómo ha desgastado el gobierno, sobre cómo, sobre todo, la economía. Los problemas económicos ya no se notan en lo macro, se notan también en lo micro, es decir, cuando tú vas a la compra y ves que te ha subido un 20% el producto que comprabas, es decir, desde la barra de pan hasta la leche, eso se nota, y eso ya, digamos, que son señales que no se pueden, digamos, negar, como han hecho con el cuadro macro económico siempre, cuando han iniciado las crisis. Por eso, saca los audios, de hace 10, 15 años, como muy bien decías, para que las personas piensen, mira, es verdad, por un lado, las personas vean que es verdad que el PP es peor que el PSOE en el gobierno, y para que los independentistas piensen, oye, es verdad, yo te espié, yo te espié con Pegasus, se ha visto, a mí también me espiaron, pero yo te espié, pero que coste que el PP iba a por ti, iba a demolerte, iba a pegarte un tiro por la espalda porque quería escándalos para meterte en la cárcel. Son mensajes al grupo parlamentario y a las personas, al grupo parlamentario y a las personas, como si eso tuviera, digamos, cierto efecto, el país al rescate, una vez más. Ahora bien, yo vuelvo a lo que hablábamos aquel día y que además tú también estabas de acuerdo y me parece que hicimos un enfoque que yo creo que era acertado. ¿Qué relevancia sobre la opinión pública tiene esta estrategia? ¿Qué relevancia tiene sobre la opinión pública digamos airear que han enviado unas balas a Fernando Grande en Barlasca o a Pablo Iglesias? O una navaja que se imprimió la ministra que se presentaba también por la lista de candidatos a las elecciones de Madrid por el PSOE, imprimió en un papel a tres la navaja ensangretada que le había enviado un loco. Ministra, ministra, escúchala, que Federico Jiménez de los Santos le puso uno de los mejores motes de toda la historia. No sé si lo conoces. La bajita platea. La puse en rote la bajita platea. Yo anduve riendo durante diez minutos tranquilamente. Me quedé hasta sin aire cuando se lo oí decir porque era realmente bueno. Bien, todas estas cosas, como ya sabes, no influyeron en nada en las elecciones del 4 de mayo del año pasado en Madrid. Ni esto va a influir. ¿Por qué? Pues porque afortunadamente estos medios, este mensaje politizado, dirigido, teledirigido, cada vez tiene menos impacto las personas. ¿Por qué? Pues porque los medios no tienen ya el monopolio de la información porque tu podcast, por ejemplo, es más influyente que el podcast que lanza el mundo o el país todos los días por la mañana. ¿Por qué? Pues porque tiene un trabajo, tiene una credibilidad, tiene sobre todo... La gente no quiere que le tomen por tonta y al final es verdad que siempre hay una parte de la población que se cree estos mensajes politizados porque está enfadada. Yo ni siquiera lo demonizo eso. Es decir, cuando las personas se lo creen quizás sea porque estén enfadadas, porque se sientan defraudadas, porque su situación es mala o porque no tengan todo el tiempo que se requiere para analizar bien el porqué de esos mensajes. Nunca me ha gustado, digamos, demonizar ni al votante ni al ciudadano, pero hay gente que se lo cree. Pero yo creo que hay una buena parte de conciencias activadas de personas que se informan por YouTube, por medios alternativos y que sobre todo que ven que el desgaste de los medios de comunicación no se debe a mensajes de partidos radicales como quisieron hacer ver en todo el mundo después del referéndum del Brexit o de la victoria de Trump. No, se debe al propio desgaste a que nos hemos estado años creyendo informaciones interesadas, no digo mentiras, ni siquiera quiero ser malintencionado ni malpensado, informaciones interesadas que ahora mismo, pues por ejemplo, creadores de contenidos independientes, periodistas independientes, pues como es el caso de este programa, pues que no hay necesidad. Entonces, pues claro, pues a partir de ahí estos mensajes yo creo que en el votante cada vez impactan menos. Y yo creo que es evidente, es decir, me quiere sacar unos audios ahora para demostrar que es verdad que yo te espié con Pegasus pero que estas personas te buscaron escándalos que la verdad es que fueron bastante lamentables estarían buscándolos, pues como por ejemplo crecer una cuenta falsa de trías porque un informador en Credit Suisse les dijo, mira, esta cuenta es falsa y no era ni de él. Pero bueno, es decir, no tiene, es decir, no tiene ya la relevancia, son estrategias del pasado. Lo que ocurre es que yo creo que estas personas viven todavía en el pasado, todavía más en el pasado que los medios, la política. El periodismo de partidos siempre ha existido, es inevitable, ¿no? Y siempre ha habido periodistas tarifados, que es como se ha llamado a los periodistas que tienen una tarifa, es decir, que les pagas una cantidad desde un partido político, bueno, puede ser también desde una empresa para que hablen bien de ti. Yo puedo aseguraros al 100%, pongo la mano en el fuego y donde haga falta soy capaz de meterme en una jaula con un tigre si es necesario y ya sabéis el miedo que me dan los animales salvajes y lo juro y perjuro que jamás he recibido nada ni un mal regalo. Yo hago una sección de economía en un periódico hace años y allí en esas secciones te regalan las empresas cosas, algunas cosas que, bueno, hoy a lo mejor no nos parecen tanto, pero en aquel entonces que te regalasen un hipote era lo más, ¿no? Yo me negaba, me negaba en redondo a aceptar ningún tipo de regalo a pesar de que me interesaba tener un hipote, claro, pero decía, aquí veo un conflicto de interés serio, ¿no? que yo luego si tengo que decir algo malo ¿cómo voy a decirlo? Bien, hay periodistas que como bien sabes no tienen ningún tipo de prurito y me agarran el hipote y lo que haga falta, ¿no? Y lo que sea necesario algunos incluso pues directamente pillan un sobre esos son periodistas tarifados que trabajan para un partido concreto eso ha existido siempre la diferencia es que ahora tienes muchas más maneras de dirigirte a la audiencia y además digamos segmentarla muy bien este programa La Contra Crónica va dirigido a un tipo de público muy concreto tipo de público que quiere un contenido bueno, el que yo hago vamos, en esencia es eso que a mí me da de comer y con eso me basta y ya está me da tranquilidad de espíritu y no me obliga pues a estar haciendo cosas que bueno no las haría de ninguna manera pero en su momento el periodismo de partido se terminó confundiendo con las propias cabeceras porque quienes hacían política eran los dueños de los diarios eran los propios los editores en una palabra y esto es lo que entró en crisis hace ya unos cuantos años en cuanto la gente ha tenido un teléfono y han empezado a aparecer contenidos de todo tipo algunos de estos contenidos también son de partido pero ya si quieres consumir periodismo de partido lo consumes porque te da la gana no porque no haya otra cosa cuando enciendas la televisión o pongas tu emisora de radio es decir que la idea de que solo de que hay muy poca información y esa poca información está politizada que es como era el entorno mediático hace 20 años bien eso se ha roto ese esquema ya se ha roto y es lo que creo que no han terminado de entender en los grandes grupos que siguen con plantillas en muchos casos infladas pensando que realmente van a influir sobre la opinión pública y claro la opinión pública al final resulta que cada uno se programa su propia televisión su propio consumo de radio los programadores de televisión me parece que es el oficio que peor ha envejecido de todos los posibles hace 20 o 30 años era un oficio se ganaban cantidades de dinero astronómicas y era un oficio en fin muy reconocido es programador de televisión o da igual hoy cada uno nos programamos nuestro consumo de prensa de todo a través de redes sociales o manualmente pinchando en los guardando en favoritos del navegador lo que queremos ver bien esto que nos está diciendo que ciertas operaciones la operación navajita platea por ejemplo pues no llegaron donde tenían que llegar era imposible porque al final ese contenido va dirigido el periodismo de partido va dirigido a la gente de ese partido supongo que habrá se escuchó ya el programa que Pablo Iglesias se ha montado por la radio la radio online hace un programa que se llama La Base está bien hecho desde el punto de vista técnico que es muy Pablo Iglesiano en todo y lo escucho de vez en cuando me da cierto déjà vu con la tuerca programa del que fui tertuliano durante muchos años es una suerte de tuerca melancólica en clave melancólica es decir de lo que pudo ser y no fue y ahora con cierto resentimiento y después de que me haya pasado el mundo por encima y el estado también pensó en que iba a ser capaz de muchas más cosas de las que luego no fue capaz por las razones que fuese algunas serían atribuibles a él y otras atribuibles al entorno bien eso la base se llama el programa va dirigida no a un público generalista va dirigido al partido al entorno a la gente de Podemos o que estuvieran o que estuvo en Podemos o que tal y eso es y es influyente ahí pero nada más lo mismo pasa con el país el país ha pasado de ser un diario generalista y diría que hasta respetado en algunos puntos a convertirse en un diario de partido que solo lee la gente los activistas y gente cercana a los activistas eso es muy curioso esa historia me la sé bien porque además tengo buenas fuentes en prisa fue en marzo de 2019 si no me equivoco cuando estaba 2018 perdón estaba Antonio Caño de presidente de director del país ellos vieron que con ese giro hacia el centro que en realidad también se puede debatir mucho porque creo que no fue tal porque Antonio Caño era un ferviente seguidor de Rubalcaba que en paz descanse y en prisa tomaron como decisión después de unos cambios que hubo en el consejo después de que se fuera a Cebrián que el país tenía que estar a la izquierda es decir a partir de ahí ese periódico dio un giro a lo que bien decías como un periódico de partido ahora bien yo sí que me gustaría más allá de de lo que bien dices de Pablo Iglesias que está en público que es un medio de Rauras que es un empresario que siempre se situó al lado de Podemos que se hizo una película con Fernando León de Aranoa bien correcto pero hay una serie de nombres que merece la pena poner sobre la mesa porque muchas veces yo creo que centramos todo en la política pero lo que ocurre en la política no deja de ser también un poco un reflejo de lo que se transmite desde la empresa y eso es importante porque los cambios sin que esa élite empresarial esté de acuerdo rara vez se producen o rara vez se expanden se pueden producir pero muchas veces se cortan y aquí hubo una cosa muy interesante estábamos hablando de estos empresarios que digamos que están haciendo la serie que van a estar un año en Moncloa de Pedro Sánchez estos empresarios digamos vienen de un entorno uno de estos empresarios Andrés Varela entre canales que nos le subí de ese nombre forma parte de una productora ha comprado el 7% de Prisa a Telefónica Telefónica que es la de la marca Movistar por si alguno no lo asociara a esa marca porque está digamos en España y en Latinoamérica y hay una cosa muy interesante es decir ¿qué demonios hacía Telefónica en el grupo Prisa? y uno se puede preguntar ¿tenía algún interés estratégico? pues sí pero no es que lo piensan en 2012 Prisa no podía pagar su deuda y hubo varios bancos entre ellos HSBC que es el principal banco del Reino Unido Santander y CaixaBank que dijeron vamos a capitalizar deuda ¿qué significa? que la parte de la deuda que no podían pagar la convirtieron en acciones emitiendo unos bonos a dos años ¿vale? se convirtieron en accionistas ¿y qué hacía Telefónica ahí? ¿qué hacía Telefónica invirtiendo 100 millones de euros en esos bonos? ¿quién lo sabe? nadie pero César Alierta decidió invertir en Prisa en ese momento ¿y por qué? y ahí está la clave y por lo cual el poder económico siempre está implicado en esas cosas porque si recuerdas bien Fernando si recordáis hubo una maniobra de los empresarios en el último año de Zapatero en el gobierno que se llamó Consejo Empresarial para la Competitividad las principales empresas del país reunidas en un lobby que lo que querían digamos dar sus ideas sobre la política económica española que entonces era un desastre y no dejó de serlo después por otra parte y una de las claves que ellos manejaron es nos duele que con todo lo que hemos hecho por este país ese carácter misiánico del empresario que no ve a nadie desde la cúspis desde arriba que nos ve todo ese trabajo ellos dijeron queremos que los medios hablen bien de nosotros 100 millones de euros de los accionistas de Telefónica se fueron al grupo Prisa con ese fin yo es que no sé esas cosas no se saben porque los medios no las cuentan porque los medios digamos son bastante cobardes afortunadamente Jesús Cacho Populi siempre ha sido de los que ha roto el tabú y me ha dejado escribir siempre de eso pero el gran público no la sabe y no la sabe porque no se pueden decir porque esas empresas invierten dinero en los medios yo creo que es muy importante saber esto porque muchas veces los mensajes no solamente vienen condicionados por la política sino también por la empresa y porque la empresa condiciona la política y la política condiciona la empresa y cuando alguien entiende eso se empieza a hacer una idea de cómo funcionan las cosas y de lo poco realmente que importa al final lo que ocurra a pie de calle digamos para todo este conglomerado de intereses cuando Telefónica entró en Prisa coincidió además cuando la empresa se derrumbó empezó a derrumbarse su facturación cuando como decía antes pasó pues de casi 3.000 millones creo que fueron 2.600 o 2.700 millones de euros de facturación en 2013 y se quedaron en bueno ya han llegado a bajar por debajo de 700 sí el año pasado si mal no recuerdo en 2020 se quedaron por debajo de 700 a pesar de tenerlo en principio todo a favor un gobierno amigo publicidad institucional a tutiplén toda la que hiciese falta y una poca más información privilegiada todo todo lo que necesitaba en principio un medio de comunicación pero nada la facturación no se ha no ha remontado ni muchísimo menos y mantienen pues al final todo el grupo un poco con respiración asistida el que terminó por rescatar Prisa en su momento fue el Partido Popular no lo olvidemos el que terminó por echarle el cable final que le salva claro sí eso es así es y es que al final es que Prisa es un grupo o sea la democracia del 78 no se puede entender sin el papel que ha jugado el grupo Prisa es decir el grupo Prisa ha sido la buleta sobre la que se han apoyado los diferentes gobiernos el único de hecho que no lo hizo o que lo hizo en menor medida porque tampoco se puede decir el que lo hiciera fue Zapatero que fue el que dijo vale me voy a rodear de un grupo de empresarios afines porque quiero ir más allá de lo que me da Prisa bueno ahí lo que hizo Zapatero Aznar también quiso Aznar lo que quiso en aquel momento Prisa llegó a ser tan poderosa allá por el año 2000 a finales de siglo los años 90 que cuando Aznar llegó al poder en el 96 una de sus obsesiones era crear o inspirar por lo menos impulsar que un grupo mediático andaba telefónica también en el enjuague por cierto en aquel entonces un grupo mediático que estuviese cercano a él y al partido popular le hiciese la competencia aquello fue un desastre y un fracaso absoluto bien años más tarde ya con Zapatero en el poder este no quiso tener esa dependencia de Prisa muy bien que me está bien que habléis de mí que me hagáis buenos editoriales y que digáis que soy lo mejor de lo mejor pero además me voy a garantizar el apoyo impulsando de nuevo la creación de otro gran grupo que es cuando parece bueno es cuando apareció la figura de Contreras en aquel entonces yo la verdad es que la sexta todo eso que por cierto sigue coleando claro el problema es que tanto en 1978 como en 1995 como en 2007 la situación del consumo de medios o los patrones de consumo de medios mejor dicho en España y en quien dice en España dice en el resto del mundo por lo menos en el resto del mundo civilizado no sé cómo serán pues qué sé yo en la selva del Congo pero desde luego en cualquier país con la población alfabetizada y con tecnología suficiente ancho de banda redes 4G etcétera son los que son no me vale de nada es que en el pasado fuimos lo más bien pero es que han pasado casi medio siglo desde la transición en aquel entonces había dos cadenas de televisión las dos estatales la 1 y la 2 teníamos los periódicos que acababan de nacer tras morir Franco entre ellos El País luego posteriormente Diario 16 que desapareció más tarde luego El Mundo ya nacería en el 89 La Razón unos años más tarde vamos las cadenas de radio que en esencia siempre han sido cambiando de nombre las mismas desde que se desmontó todo el sistema radiofónico del franquismo bien pero es que esto ha cambiado ya no sirve absolutamente de nada es decir seguir bombeando dinero y esperanzas a un ecosistema mediático que no diré que está moribundo pero si está muy transformado y no tiene la capacidad de movilizar voto que llegó a tener en sus buenos momentos caray esto yo no lo he vivido porque pues era muy pequeño pero a mí me han llegado a decir que en el año 80 o en el año 78 una edición de un periódico tenía un millón de ejemplares de venta que cuando yo ya era periodista y en un periódico de papel no me lo podía creer que costaba vender 100.000 entonces ¿cómo que un millón? sí sí salió un interview en el que aparecía que sé yo no lo sé cómo se llamaba esta Marisol la cantante que aparecía desnuda y entonces pues se tiraban se acotaban en los kioscos tenía que estar continuamente reimprimiendo me lo decían los más viejos del lugar ¿no? bien eso ha acabado no tiene sentido ya esto claro el problema es que el ecosistema se ha descentralizado y es más difícil de manejar yo lo siento por ellos sinceramente porque antes lo tenían más fácil era levantar el teléfono y llamar a cinco directores de periódico y ya estaba todo hecho no hacía falta mucho más hoy no lo sé como no vayas casi casi podcaster podcaster y son muchísimos y todos tenemos una fracción muy pequeña de la audiencia o youtuber tras youtuber o twitcher tras twitcher es que esto no es que sea una moda temporal es que se está configurando el ecosistema mediático del futuro ahora mismo empezando por la propia infancia que no ve la tele pero no la ha visto nunca no es como tú y yo que dejamos de verla en un momento dado no 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 es que los chavales y no estoy hablando de críos de 6, 7 años los que tienen 17 o 18 no han visto la tele en su vida y no tienen ninguna intención de ponerse a ver eso tampoco han leído el periódico en su vida eso es muy importante decirlo además todas esas malas noticias que nos transmiten cuando hablan de fake news cuando hablan de cuidado con los bulos del entorno de internet lo peligrosas que son las redes sociales cuidado con el contenido de youtube hay peligro por supuesto hay peligro también en los contenidos de los medios sin duda toda esa campaña de desprestigio viene desde los medios y sobre todo desde el poder porque ven que ese mensaje centralizado que decías que muy bien que en las ediciones de un millón de ejemplares de los medios se podía digamos encauzar ahora es imposible hay una buena noticia hay que anunciar la buena noticia cada vez tenemos más acceso a las fuentes originales cada vez tenemos más documentación que consultar y cada vez lo tenemos más cerca además es decir ya no hay que ir a una biblioteca para mirar el registro o mirar en el registro mercantil o el catástro desde tu casa tienes mucho poder de llegar a muchos datos desde tu casa tienes mucho el mismo poder que los periodistas o por las fuentes digamos que puedas tener un consejo de administración pero eso es mínimo eso es una cosa mínima lo máximo está al alcance de todos es decir no hace falta muchas veces confiar en el mensaje de un medio de comunicación hay creadores hay analistas como tú Fernando que se dedican pues precisamente a eso a arrojar más luz sobre la realidad que a veces es tenebrosa cada vez hay más digamos recursos no es una mala noticia es una buena noticia lo que pasa que es verdad que hay digamos que configurar un criterio pero de eso no se tiene que encargar de ningún poder de ningún medio se tiene que encargar cada individuo confiamos en el individuo en el poder de los individuos en el criterio que se conforma y confiamos en que accedan las fuentes y saquen conclusiones adecuadas pero eso es cosa suya quien quiera pastorear a la sociedad con editoriales o digamos con sermones de consejo de ministros pues lo mismo ya es digamos a 15 años después del inicio de la era digital o 20 años es el momento que esa persona cambia de opinión porque esto es un mundo completamente diferente y cada persona que escuche esto lo tiene que saber es un mundo completamente diferente el ecosistema mediático vive horas bajas pero no porque lo haya hecho mejor o peor que yo creo que lo ha hecho muy mal y mira que sabes Fernando que escribimos en un medio como Voz Populi que nunca dan una consigna sobre lo que escribir yo ahí me considero privilegiado yo puedo dar fe yo jamás me han censurado nada en 10 años nada lo más que se ha hecho es cambiarme un título porque mi título el que me han propuesto era mejor he dicho mira mejor titulado así es todo lo más que se ha cambiado sobre lo que yo envié a lo que se ha terminado publicando el resto sí que puedo decir que Voz Populi en ese aspecto y cuidado que he escrito en sitios a lo largo de mi carrera que ya son más de 20 años bien puedo decir con más de principio a fin que es el lugar donde más libre me he sentido escribo de lo que me da la gana la extensión que me da la gana los temas que me da la gana y jamás he tenido el más mínimo problema bien pero es que Voz Populi es un medio de nuestro tiempo lo mismo que le sucede a otras cabeceras concebido para este tiempo claro eso es yo aún así incido aunque sea la etapa de como bien decías Prisa ha ido vendiendo además activos porque tiene una deuda inconcebible porque el negocio de Prisa no era igual ahora Prisa por cierto tiene Santillana que tiene mucho poder pero cada vez tiene menos poder tanto en España como en España lo ha vendido además de hecho para pagar deudas pero en Latinoamérica todavía digamos que tiene cierta presencia en el sector de la educación pero aún así ha tenido que vender Mediaset ha tenido que vender Alfaguara ediciones generales ha tenido que vender su filial en Portugal que era muy potente que tenía la radio y la televisión más vistas es decir estar en una mala situación en los medios pero eso no es una desventaja los medios no niego no puedo negar aparte de que como yo como gracias a mi trabajo en un medio digamos que yo creo que tiene una función que esa función tendrían que pensar en estrategias para reforzarla en esta nueva era no creo ni mucho menos que tenga que desaparecer pero yo me pongo en el lugar del ciudadano que es el que escucha el ciudadano de a pie y ese ciudadano no tiene que creerse en las campañas que vienen desde el poder que dicen que es una situación casi de caos porque está todo lleno de bulos y de noticias falsas no es la mejor época de la historia para informarse porque hay cada vez más acceso más fácil más sencillo y más barato a todo tipo de fuentes originales que no ha habido una manipulación que no ha habido digamos una no han amasado esa información lo puede ver y con un poco de formación o simplemente con un poco de criterio puede acceder digamos aproximarse a lo que decía Bob Woodward a la mejor versión de la verdad la verdad nunca la conoceremos quizás pero la mejor versión tenemos siempre que aspirar a eso como periodistas y como ciudadanos lo tiene entonces Pedro Superstar lo tiene fastidiado ¿no? me parece a mí que su docuserie aparte de hacernos a nosotros el día a ver si la estrenan bien en la Gran Vía en el Capitol o una cosa así porque yo me la tragaré entera si es necesario porque yo estas cosas yo llegué a leer el libro ese del manual de resistencia Rubén no te digo más que estaba por cierto dicho sea de paso escrito con los pies es un modismo esto de escribir con los pies es imposible hacerlo bueno quizás como un fakir consigue escribir algo con los pies que estaba muy mal escrito y lo leí no lo llegué a comprar porque es que me lo mandó un lector en pdf así que me lo envió por no un lector no fue un contrascucha me lo envió por correo y ya lo pude leer con gran placer por cierto porque estas cosas la verdad es que me gustan así que si ya me leí el manual de resistencia me tengo que ver la docuserie la verdad es que se me abren las carnes solo de pensarlo ningún otro presidente de gobierno ha llegado tan lejos en la autopromoción pero claro ya con Pedro Sánchez no te sorprende nada es un tipo que bueno la vergüenza ajena es total y absolutamente ajena a él y a la vista está en sus paseos en falcón sus ridículos encadenados un tipo que por lo demás no puede salir a la calle sin que le abucheen creo que ningún otro presidente de gobierno ni Zapatero ni Aznar ni por supuesto Felipe González había llegado a un descrédito semejante ya sabes que Pedro Sánchez es pisar la calle bajarse del del coche oficial y automáticamente empiezan los fuera fuera ojo que te puede suceder en un sitio vale correcto esto nadie está libre pero que te suceda en todas partes a donde vas que no puedas salir a la calle quizá por eso mismo se le ha ocurrido esto de la de la docuserie sí a ver la verdad me lo he imaginado muchas veces he intentado imaginar cómo será el guión y me lo he imaginado un poco como The Office y sé que Pedro Sánchez tiene el carácter de Michael Scott así un poco mesiánico también lo que no tengo muy claro es que será Dwight es decir el pelota porque ahí se me ocurren varios candidatos desde luego yo creo que va a estar bien rodeado pero bueno si a los pelotas los ha ido decapitando pero luego es un killer no deja uno no deja uno con vida la esperanza de vida en Moncloa es cortísima es más corta que la de un pandillero centroamericano caray les duran poquísimo pero en fin pues nada oye que nos hemos puesto aquí a hablar y llevamos ya más de 40 minutos Rubén bueno pues aquí vamos a terminar ya el programa por lo menos vamos a terminar porque vamos vamos a terminar con Rubén porque ahora vamos con Pizarro que nos va a hablar del tema de los sabotajes en Rusia pero antes de nada quiero despedir a Rubén y agradecerle de nuevo que nos haya acompañado hoy en la Contra Crónica muchísimas gracias Rubén gracias a vosotros un honor de verdad bueno este esperamos pronto que lo sepas muy bien cuando queráis bien pues nosotros nos vamos ahora con Pizarro que nos habla pues de eso que os acabo de decir del tema este de los sabotajes en territorio ruso por hechos por mano desconocida si el infortunio castiga el suelo y las vidas rusas con accidentes entonces Vladimir sigue con su oneroso plan de subyugar a los ucranianos con un ejército inepto si porque lo son o porque se instrumentalizan se venden como un ataque extranjero al suelo y a inocentes rusos la excusa para escalar el armamento y la agresión está servida ya que taparía la actual ineptitud militar en Ucrania y taparía la ineptitud en la seguridad en la propia Rusia de nuevo juegos de resultado incierto en manos de desbordados un corazón de Pizarro y hasta aquí queridos amigos llega la contra crónica de hoy que es 23 de mayo como os decía al principio del programa mañana que será 24 hay más contra hasta mañana amigos Música 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 Gracias por ver el video.